¡No, no, 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 no! Una mujer hormonada y barbuda no es lo mismo que un hombre, aunque pueda parecerlo. Sería bueno investigar qué tomó exactamente durante el embarazo esta señora si algún médico valiente se atreviese a hacer bien su trabajo, porque hay investigaciones que señalan lo dañino que es para el feto ser expuestos a altos niveles de testosterona durante el embarazo, provocando en muchos casos retraso en el desarrollo del lenguaje y otras anomalías. Pero claro, estas investigaciones salieron antes de que el mundo multicolor de hoy nos presentase a una mujer hormonada y barbuda pariendo como símbolo de progreso. Por lo que si estos días te atreves a hacer mención de este tema ya sabes lo que te espera. Es una vergüenza que por cobardía muchos médicos callen ante situaciones que saben lo dañinas que serán para los niños, completamente inocentes y ajenos a los delirios de sus padres. Ojalá vayan saliendo cada vez más médicos valientes que no se dejen someter por esta tiranía ideológica, porque no hace tanto algo así era visto como cosa de locos. Y para muchos lo sigue siendo. Por favor, si te ha gustado el vídeo, compártelo y sígueme. Un abrazo. Chau. 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 ¡Gracias!